hola 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 soy padre adam hoy es 30 de diciembre y aquí estoy yo con mi abuelita aquí está el teléfono ella los está saludando y estamos en la calle principal de las vegas la las vegas boulevard hoy es el día antes del año nuevo mañana es el año nuevo mañana es 31 de diciembre y aquí la estoy paseando un poquito enseñándole la calle principal aquí en las vegas donde pasa toda la acción nocturna en las vegas obviamente solamente estamos nosotros viendo todo del coche porque ella pues no puede caminar tan mucho ahorita entonces solamente estamos en el carro mañana es sábado 31 de diciembre celebro yo dos misas de sanación a las 2 pm y a las 6 pm mañana para que vengan todos ustedes mañana a las 2 pm y 6 pm y el domingo primero de enero a las nueve de la mañana en español once y media en inglés y una y media en español voy a estar regalando a todos regalando a todos gratis calendarios bendecidos también gis bendecido y incienso bendecido todo gratis en las vegas en las vegas en la iglesia de la divina misericordia 38 44 me dos lane en las vegas hay bien mucha policía ahorita mucha policía mucha policía mucha policía y mucha gente que viene aquí a las vegas a pasar el año nuevo yo voy a pasar el año nuevo con mi abuelita y con un champán champán como se dicen ustedes o sea es como vino con burbujas ¿eh? fabuloso fabuloso yo yutra ve llame miel y champán botón no verok no verok no veros no veros no veros dice mi abuelita que si va si a si tomar solamente el champán wow wow miren mucha policía porque hay bien mucha gente bastante bien mucha gente aquí ya estamos entrando nosotros a las a los casinos principales aquí está el planet Hollywood aquí antes tenía su concierto la Britney Spears han visto ustedes la Britney Spears ya según que se liberó la Britney Spears pero antes tenía su concierto acá el otro hotel que está aquí casino obviamente es el parís con la torre acá y el belagio está acá el belagio es algo que está enseñando cosas de Italia pero también tiene una fuente muy bonita que les recomiendo para que vean si mi abuelita pudiese caminar mejor la llevaría yo a ver la fuente pero no puede caminar tan mucho voy a tratar de cambiarme del carril acá todos estos casinos son gratis para entrar pero el parqueadero no es gratis si te quieres parquear en un casino te tienes que ir hasta el Benichan en el Benichan el parqueadero es gratis ok bueno así es la calle principal aquí en Las Vegas este es este es el belagio acá acá está el belagio con su fuente y este es el parís y hay bien mucha gente caminando en la calle acá tomando fotos todos los restaurantes acá están carísimos todo está súper carísimo obviamente no y qué opinas tú bien mucha gente mi abuelita dice que le encanta bienalta bien está viendo todo dice que está todo súper bonito súper grande duro que está bien grande y guau y qué opinan de su pelo de ella ahí tengo un policía atrás de mí está el policía atrás de mí tengo que tener cuidado pero en el coche acá tengo yo a san judas tadeo que me protege de la policía san judas también protege de la migra protege de la migra protege de la policía san judas tadeo así que aquí estamos nosotros tienen diferentes shows aquí en las vegas pero tienes que pagar de mucho miren toda la gente comiendo aquí afuera en los restaurantes y aquí están unas mujeres que caminan en la calle que uno se puede o aquí está la la fuente pach babchu la fuente ya está dando la fuente pach fontana no mire le estoy diciendo a mi abuelita que mira mira ahí está la fuente qué bella miren guau eso está en el belagio guau padrísimo patch o se está riendo popas dice que guau qué bonito dice le estoy diciendo mira para allá miren guau qué opinan ustedes de esto comenten cuando llegan a las vegas esto les recomiendo para que lo vean ustedes guau qué bello y es completamente gratis completamente gratis y adentro del belagio en cada temporada hay diferentes decoraciones muy bonitas como en esta temporada son las decoraciones del año nuevo y del christmas ok donde toda la gente está cantando el we wish we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year le pueden decir ustedes a sus viejos que les toquen el we wish you les pueden decir viejo tocame el we wish you y él te va a tocar el we wish you a merry christmas miren estos están tomando fotos padrísimos guau y hay venden bebidas pero carísimas como 20 dólares por una bebida eso está carísimo súper carísimo súper carísimo esto miren cuánta policía guau mucha policía mucha mucha policía mucha policía aquí entonces siguiendo está el palacio del césar está padrísimo adentro y gratis las decoraciones están padrísimas padrísimas pero mi casino favorito es el venechan o sea lo que demuestra la ciudad de venecia en italia les recomiendo a todos ustedes es completamente gratis hasta el parqueadero en el venecian es gratis lo que no vas a encontrar aquí en esta calle mucho porque son bien cobrones todos estos casinos te cobran re mucho de todo ahora si quieren tomar ustedes bebidas en los casinos sean astutos sean astutos le meten un dólar en la máquina te sientas ahí ya estás puchando de un centavo ok me han contado que eso hay que hacer mi abuelita dice que me dé para adelante ok le pones un dólar y ahí le está escuchando en la máquina y ahí viene la coctelera y le das cinco dólares de propina porque si no tienes para la propina eso significa que no quieres tomar ok como la gente que va a los restaurantes y no tienen para el mesero para darle una propina si no tienes para la propina come en tu casa si no tienes para dar la propina al mesero eso significa que debes de tragar en tu casa ok si no tienes para la propina que opinan ustedes de eso porque hay mucha gente bien pichicata bien coda bien tacaños que no quieren dar propina hay que dar propina porque esa gente vive de eso y también en los hoteles tienes que dar propina a la recada a la camarera la que te limpia el cuarto y en su mano porque las supervisoras o gerentes cañijos entran primero al cuarto y se roban las propinas eso le pasaba a mi mamá cuando trabajaba a mi mamá cuando trabajaba de camarera en el embassy suites en chicago la camarera era mi mamá pero la supervisora bien cañija entraba al cuarto y se robaba la propina por eso ustedes denle en su mano a la persona que está limpiando tu cuarto para que no le roben ok aquí está el casino flamingo y el paris y el link el link es esa rueda una rueda donde puedes ver las luces de las vegas les recomiendo ahí está el palacio del césar vean ustedes vean 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 y del otro lado está el link el link es la rueda donde puedes ver tu todas las vegas les recomiendo de todo corazón estaba hablando con un troquero que vino porque tiene bien muchos hongos vino a agarrar mi paquete todo el mundo viene buscando mi paquete sabiendo que no hay paquete más poderoso que el mío obviamente en el paquete está el aceite bendecido y él quería ese troquero porque tiene hongos en sus patas y eso es porque los troqueros muchos se bañan en los troxtaps y no usan chanclas pónganse chanclas ustedes cuando están en los troxtaps tienen que usar chanclas déjenme cambiarme del carril ok ya qué tal cómo maneja el padre adam a ver comenten todos ustedes comenten aquí en el treasure island ahí está el treasure island también el parqueadero es gratis y aquí del otro lado está el venecian donde están los góndolas y todo eso les recomiendo de todo corazón el venecian ¿por qué? porque el parqueadero es gratis y el parqueadero te puede salir a unos 25 dólares acá ok miren el mirage tiene esa fuente afuera padrísimo también y ahí está el venecian miren qué bonito están las góndolas que ustedes pueden agarrar fabuloso y aquí pueden caminar toditita la calle al final de aquí un poquito más adelante está un mall un mall ¿cómo se dice mall en español? comenten ustedes comenten todos el mall es como un centro comercial es como la pulga pero en lo más grande ok o sea tiene tiendas en la pulga pues todo está expuesto pero el mall es como un centro comercial así se dice comenten todos y bueno allá también el parqueadero es gratis y de ahí les recomiendo que comiencen ustedes a caminar en la calle esta yo ya llevo años acá en Las Vegas y eso siempre cuando llega la gente voy caminando con ellos de hecho vino a visitarme un sacerdote amigo mío y quería que yo lo llevara a un casino y a porque dijo ay qué bien que nadie aquí me conoce dice él qué bien que nadie aquí me conoce porque él es sacerdote en otro estado aquí en Estados Unidos y estaba sentado en frente de la máquina y puchándole esperando que le dé la máquina si le va a dar en la madre obviamente y ahí está puchando la máquina los botones de la máquina y yo digo ay ahorita vamos a ver me fui con una coctelera o sea la muchacha que da los cocteles que da las bebidas y yo la conozco de la iglesia y le digo oyes me haces un favor puedes acercarte con este que está ahí sentado como menso en frente de la máquina y le puedes decir hola padre o sea si la tierra lo pudiese tragar a él o lo hubiese tragado porque el color que se puso él cuando ella le dijo hola padre le dije ya ves todo lo que se hace en la oscuridad tarde o temprano salga a la luz porque hay que vivir en la verdad si a mí me gustaría ir a las máquinas yo les dijera a ustedes a mí me gustan las máquinas pero yo no soy tan tarrugo o tan menso para ir a las máquinas pensando que la máquina me va a dar porque yo conozco a bien su vida en las máquinas es un vicio horrible horrible no hay nada peor es peor el vicio de las máquinas que hasta la pornografía es peor la pornografía funciona de esta manera que te sale la dopamina es el químico en el cerebro responsable del placer cuando tu cerebro está bombardeado con sus mujeres o sea no se les para ¿por qué? porque sus cerebros están dañados con la pornografía y ocupan para que se les paraguas para que se les levante la la cosita ocupan tener una película pornográfica enfrente de ellos en la pantalla para poder tener relaciones sexuales con sus esposas tantos hombres dañados por la pornografía muchachos de 30 años que ya no pueden ojo todos ustedes que están allá en el baño con la manuela y el teléfono viendo la pornografía y están diciendo ustedes oh no estoy haciendo daño a nadie estás haciendo daño a tu futura esposa porque no se te va a parar por estar adicto a la pornografía el policía me va a parar yo creo por andar tan emocionado yo ay necesito concentrarme mejor porque me emociono llore mucho y el policía sigue atrás de mí me hacen enojar toda esa gente ustedes saben que hoy en día eso está muy fuerte eso está fuertísimo que muchachos de 30 años ya no se les paraguas 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 ya no se les paraguas no se les paraguas no se les paraguas